Desperté con ganas de salir al mundo y tuve que terminar en KSK Radio. Eso le pasó a Nico Taranto hoy. ¿Cómo estás querido? ¿Tenemos el micrófono a dos habilitado, Lasval? Hola, hola, ¿cómo va todos? Ahí está. Buen día para tres. Ahí está el saludo repetido del señor Taranto, que está aquí con nosotros, compartiendo la mañana, la última hora de La Casa Rodante, presentando el nuevo disco de Infierno 18. Señora, ¿quién es? ¿Quién conversa conmigo? Es el grupo que conforman Tomás Taranto, primo, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y Nicolás Taranto. ¿Y a quién tenemos en el bajo? Ahora estamos en un proceso de cambios. Bueno, Sergio ya arrancamos este 2012 sin él. Así que nada, bueno, estamos con Gula, que es el bajista de Demente, que nos está haciendo la gamba y es un gran amigo. Hicimos una fechita en Pinamar y ahora, bueno, este domingo que vamos a estar ahí en el Tigre, ya les contaremos, nos va a hacer la gamba y mientras nada, probando y laburando mucho. Gula. Gula de Demente, sí. Qué buen pecado capital para Somana. Sí, un fenómeno. Un gran amigo y la verdad, un gran músico. Impresionante. Ahí va. Tenemos un disco nuevo, esto que estamos escuchando de fondo, no hay lugar para dudar. Exacto. ¿Es el disco número cuánto? Quinto. Es el quinto, el tercero con Sony. Tercero con Sony, el quinto disco. De la carrera, sí. Desde 2002 sacan discos estos muchachos, desde muy jóvenes, desde muy niños. Muy pibitos. Sí, ¿no? Ya había ganas de observarlo. Me dio vergüenza decirte que la última vez que los veía, creo que vinieron a casa a una nota hace dos años. Exactamente, sí. Para la Adolescent Fest. Total. No, pará, 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 2010. No, 2000, yo tocaba con Don Aladonso y vos, si no estabas por ahí, ¿no? ¿2008? 2008 fue. Uf. 8, 9, 10, 11, 12, 4 años. Con L. Y no sos un tipo de 30, ni 40, ni siquiera, hay cambios físicos. Te iba a decir, qué grandes que están, pero bueno, debe ser un poco molesto. En realidad, jódanse por empezar tan niños y que la gente les tenga tanta ternura. Me imagino que en el ambiente, y sobre todo por los tarantos en general, deben ser personas muy queridas a donde van, en todos lados. No, la verdad que al haber arrancado de chico, bueno, tuvo sus pros y sus contras, ¿no? Como siempre decimos, pero lo que más destacamos es el respeto que siempre los colegas, ustedes, las radios, los canales de televisión siempre nos dieron para, para nada, para seguir adelante y tener ganas de hoy tener 10 años de carrera y ser joven aún y seguir haciendo música plena. Exactamente. Está bueno. Infierno 25. Ya vamos, ¿no? Ya que me llegan a mover el número, me parece. Infierno 20 y pico. Bueno, bueno, pero si verano del 98 seguían pasando los veranos y todavía se, ¿no? Se pegaban a un año que les fue muy bien, el 18 quedará por siempre. Este disco, que tiene un corte que es el 2, ¿por qué no arrancamos con eso? ¿Querés empezar con...? Sí, por favor. ¿Es el video que hicieron? ¿Es lo primero que cortaron? Estamos por preparar un video, es el primer tema que cortamos. ¿En qué momento del 2011 salió este disco? Fin de año, justo ahí cortando clavos en diciembre, en realidad iba a salir septiembre, octubre, pero bueno, viste como son todos los mambos de burocracia y compañías, así que se pudo hacer que salga en diciembre, queríamos tenerlo allá. ¿Cómo cuesta ganarle la Navidad? Por supuesto. Tenés que ir y volver a láser de disque, esa cuestión, y decir, por favor, no, no, sale la colección de Mercedes Sosa en triple DVD. Claro, dorado. Por favor, necesito que lo aceleren, que alguien labure más rápido. Es muy duro sacar un disco cerca de las Navidades y vos, se te hace que la gente va a comprar solamente tu disco a las disquerías, que va a decir, tenés el nuevo... No, no, no llegaron las máquinas. Vamos a escuchar entonces lo que es el corte de No Hay Lugar para Dudar, lo nuevo de Infierno 18, esto es Energía. Hoy no sé, mañana en qué pensar. Si podré volver el tiempo atrás, sin saber, solo pretender, el recuerdo de la primera vez. Al menos lo intenté, sin fuerzas para pelear, disparas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas para pelear, disparas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté. Sin fuerzas para pelear, sin fuerzas para pelear, disparas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas para pelear, disparas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas otra vez. Tengo energía para pelear, al menos lo intenté, sin fuerzas para pelear, disparas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas para pelear, disparas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas otra vez. Tengo energía para dar, al menos lo intenté, sin fuerzas otra vez. Saltamos el track número 3, que lo vamos a fichar luego. Digo, de fondo tenemos a The Runaways, ¿no? En un momento pensé que te habías pedido un tema de este disco, Laswell, y que la voz de Tomás estaba... Ha cambiado un poquito, ¿no? Sí. Digo, che, me encanta la onda Joan Jett, la onda Jerry Carey que están pelando. Todo el concepto cambió. Claro que sí. Tengo maletro. ¿Cuál es el capítulo del punk que más los atrapa, Nico? Mirá, con Tomi, que nada, somos primos. Para quien no sabe, es el cantante Infierno y yo baterista. Nos criamos escuchando mucha música, los Ramones a pleno. Creo que nos marcaron muchísimo. Mondo Bizarro y, bueno, toda la discografía. Tomás es el más ramonero, pero nada, como es imposible que no te marquen los Ramones y te arranques el día escuchándolos y con una sonrisa en la cara, ¿no? Después, si no, yo qué sé, también un poco nos influenció la nueva camada del punk californiano con bandas como Blink, Green Day y Son 41 que agarraron una fórmula y la reinventaron para pibios mucho más jóvenes y, nada, está increíble. Y creo que la fusión de ambas cosas hace un poco la influencia de Infierno también. Imagina en sus comienzos un poco más punk y de vieja escuela, pero con melodías medias poperas de este nuevo punk. Dijiste sus comienzos y lo poco que llevo escuchado de este disco. Sí. Por ahí no es este tema de fondo. ¿Qué es esto? ¿Cuentos de ficción? Es un punto de ficción. Bueno, no por ahí este, pero sí los dos primeros. Escuchan la banda bastante más pesada. Es como una apuesta un poco más pesada, pero sin perder lo que es, como siempre decimos, la esencia y esas melodías que caracterizan a Infierno en los estribos, que súper abren. Pero también somos fans de bandas como Pantera, Slip No Lecon, que nos quedamos escuchando e incluso Animal. Entonces, esa esencia hardcore y metal también nos gusta meter en los riffs. Sí, sí, sí. Y nada, es un poco lo que hablábamos recién, la fusión de esos estilos que hacen un producto... Va, que nosotros estamos encantados, que es Infierno 18. Exactamente. Acá sí tienen un poco de alegría, alegría de verano. ¿Sabías? En tu casa, Pevete, niña, que este domingo puedes comenzar a vivir, porque el otro domingo no se hizo, ¿verdad, Jimena? Está Jimena con nosotros también, de Rock and River o Rocky River. Recién nos debatíamos si esa I es en castellano o en inglés y llegamos a la conclusión de que a nadie le importa. Rocky River. Eso es lo importante. Un poco de rock, un poco de río. La propuesta es justamente ahí, en las orillas del Delta. Esto es en el Delta, ¿verdad? Acérquese, Jimena. Ah, no, mirá, se puso colorado, se escondió. Para no ver la voz. ¿Tenés todo vos? Dale, dale. Tengo acá una data importante. Es en San Antonio y vinculación. Nada, salen unas lanchas de las 15 horas, ahí de la estación fluvial del muelle 7 y 8. Así que todo lo que se quieran prender ahí a las 15 horas, estación fluvial, muelle 7 y 8. Salen unas lanchitas ahí para la balsa y todo el movimiento. Exacto. ¿A qué hora? ¿Dijiste el horario o me estaba pensando? A las 15 horas. A las 15 horas. Exacto. Bueno, después no digas en casa que no tenés nada que hacer el domingo, que febrero es un embole. Mirá, podés ir a ver a Infierno, también está Edu Smith ese día. Edu y Armand, dos grandes bandas amigas. Exactamente. Armand impresionante y Edu también. Exactamente. Exarbol. Vamos a estar charlando mañana con él. Así que tenés ese domingo Rocky River, Rock and River en el Delta. Parten las lanchas. Y algunas de las canciones que vas a escuchar están en este disco. Otras son los clásicos de siempre, por eso va un poco la gente.